Como institución educativa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene el gran reto de que sus jóvenes estudiantes egresen fortalecidos, con ánimos de servir a su comunidad y a la sociedad en general. Esto lo afirmó Jaime Espino Valencia, secretario académico de la Casa de Hidalgo. En el arranque de la primera semana académica de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, Espino Valencia recordó que hace un año la Universidad Michoacana asumió el reto de formar especialistas en el área, creando un par de programas educativos en tópicos de seguridad. La licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y la carrera de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, ambos programas, producto de un convenio firmado entre la Casa de Estudios y el Gobierno del Estado. Acompañado por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien presidió la ceremonia con la representación del Gobierno michoacano, el secretario académico, Nicolaita, dijo que los programas en referencia han marcado una ruta en el área de seguridad, que han derivado en la semana académica a través de diversas inquietudes de sus alumnos para saber qué más se puede aprender del tema ante el desafío de los constantes cambios en la materia. Acompañado también en el presidium por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Legislatura Local, Wilfrido Lázaro, el secretario general de la Universidad, el maestro Salvador García Espinosa, y la directora de la Facultad de Ingeniería Química María del Carmen Chávez, Jaime Espino, destacó la importancia de que los estudiantes de estos programas se fortalezcan día con día, con nuevos retos, desarrollando nuevas competencias que les permitan desempeñarse con éxito y responsabilidad para corresponder a las necesidades que la sociedad y el Estado demandan.